Música Entonces quiero explicar que es el Hoponopono y como funciona para que realmente en tu vida empieces a obtener las ventajas que te da esta maravillosa técnica si la sabes usar correctamente y si sabes tomar responsabilidad de tu vida y de todos tus actos entonces te cuento que ya hay más personas conectadas entonces pues ya díganme desde donde se van conectando y por ahí déjenme un saludito con su nombre y desde donde se van conectando que me va a encantar contestarles al ratito este no puedo pero en estos momentos porque estoy transmitiendo a través del teléfono ir compartiendo en todos los muros entonces les pediría muchísimo a todos ustedes que se van conectando si son tan amables de conectarse y de ir pues ahora sí que compartiéndolo este por favorcito en sus muros para que haya más gente beneficiándose de estos de este tema Nancy este mucho gusto a California qué rico que que te conectas desde allá me da mucho gusto y te mando un fuerte abrazo hasta allá y bueno qué es el Hoponopono Hoponopono significa el significado de la palabra que como veremos es una técnica hawaiana significa hacer lo correcto o rectificar un error bueno Hoponopono en sí es un proceso de para liberarse de energías tóxicas dentro de nosotros para permitir el impacto de la divinidad en nuestros pensamientos palabras obras y acciones bueno según los hawaianos el error esto de rectificar un un error el error proviene de pensamientos tenidos por las memorias dolorosas del pasado esas memorias en que a veces no somos conscientes y hemos vivido situaciones de diferentes tipos y han generado una una situación una memoria que se ha enquistado ahí pero que nosotros no hemos sido conscientes del dolor que nos ha causado en esos precisos momentos o a veces éramos niños o a veces hasta traemos energías ancestrales como es de nuestras familias de nuestros padres este o de abuelos etcétera y esas memorias quedan en nuestro cuerpo energético y entonces están ahí entonces hoponopono lo que te ofrece es una forma de liberar la energía de estos pensamientos dolorosos o pensamientos erróneos que son los que causan el desequilibrio y los que causan también las enfermedades entonces ¿cómo lo hacemos? a través a través de cuatro palabras mágicas lo siento perdóname gracias te amo repito lo siento perdóname te amo gracias el orden no importa y no tienes que decirlas siempre en cada momento y ahorita voy a platicar de eso hola Jesús saluditos un abrazo entonces puedes mencionar lo siento te amo puedes para trabajar determinada situación puedes trabajar perdóname gracias o gracias 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 esto déjaselo a tu intuición que realmente sea ella quien te guíe en estos momentos ¿no? según en ese en ese momento lo que más sea tu latido la palabra me late como decimos en México me late viene del latido del latido del corazón y el corazón cuando cuando está este enchufado y sin coraza en la parte más amorosa de nosotros mismos es nuestra perfecta guía y nuestra perfecta intuición ¿no? entonces dejemos que nuestra intuición nos guíe ¿no? les voy a explicar qué significa cada palabra y en qué contexto hace esta curación hace esta sanación cuando tú dices lo siento ustedes reconocen que algo no importa saber qué cosa penetró en su sistema cuerpo mente y usted quiere el perdón interior entonces por eso trajo esa situación a su vida al decir perdóname estás pidiendo a Dios que te o sea no estás pidiendo a Dios que te perdone estás pidiendo a Dios que te ayude a perdonarte porque realmente eres tú quien te tiene que perdonar a ti mismo como para transmutar esa situación que es justamente donde entra el te amo transmuta la energía bloqueada que es la causa del problema en energía que fluye y la vuelve a unir al divino y entonces el gracias o estoy agradecido es la expresión de gratitud donde con fe y con la certeza de que todo va a ser resuelto para el mayor bien de todos los involucrados entonces lo que te está dando Hoponopono es permitiéndote trabajar directamente con la fuente primaria llámala Dios llámale fuente llámale amor llámale como tú lo quieras llamar en lo que tú creas en esa fuente primaria y puede transmutar que sabes perfectamente que puede transmutar todos los pensamientos erróneos en amor en el más puro amor entonces en este proceso espiritual de corrección en el primer paso lo que lo que sucede es que el amor neutraliza las emociones erróneas que han causado el problema y sean ellos resentimiento miedo enojo culpa confusión abandono rechazo lo que sea en el siguiente paso el amor entonces libera las energías neutralizadas de los pensamientos dejándolos en el estado de vacío dejando ese estado de vacuidad que es lo que te da la verdadera libertad una vez que está esa vasija vacía con los pensamientos liberados vaciados completamente de bajos pensamientos y de mala frecuencia vibratoria el amor entonces lo que hace es llenar este espacio libre consigo es lo mismo se llena de amor del amor más puro de una llama divina que está dentro de cada uno de nosotros y entonces se transmuta todo en amor puro entonces manejas de esta forma tu vida y tus relaciones según y entendiendo entendimientos muy profundos primero esto te lleva a entender con la con la toma de responsabilidad absoluta que que tú eres responsable de todo lo que te sucede en la vida y que todo lo que está llegando es para que tú aprendas corrijas y transmutes y sanes toda tu vida y no solo esta vida sino todas tus vidas entonces lo que sucede es que entiendes que el universo físico lo que te rodea físicamente lo que estás viviendo en tu realidad es una materialización de tus pensamientos todo lo que está a tu alrededor ha sido creado por ti aunque no lo creas y aunque haya gente que me diga no 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 espérame yo no creo situaciones de desgracia o de terrorismo si 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 lo creas y cuando hablas de ello lo creas todo lo que estás constantemente expresando y todo lo que estamos expresando bajo una frecuencia vibratoria todo lo estamos mandando al universo y todo el tiempo lo estamos creando entonces por eso hay que tener mucho cuidado de cuáles son el tipo de mensajes que estamos mandando constantemente al universo entonces si mis pensamientos son enfermos son tóxicos crean una realidad física tóxica y crean una realidad física enferma entonces esto afecta a todos mis cuerpos a mi cuerpo físico mental emocional espiritual y a todo lo que me circunda entonces eso es lo que voy a ver manifestado a mi alrededor si mis pensamientos son lo más puros posibles lo más perfectos crean una realidad desbordando amor y entonces constantemente perdón estoy elevando mi frecuencia vibratoria y veo todo armonioso alegre feliz perfecto en perfección divina entonces soy 100% responsable por crear mi universo físico de la forma que es entonces presta mucha atención si no te gusta lo que está a tu alrededor aguas porque es algo que está dentro de ti es una proyección y es un espejo de lo que está dentro de ti entonces es una invitación para que empieces a trabajar y a sanar entonces soy por el mismo camino por ende soy 100% responsable para corregir todos esos pensamientos tóxicos que crean una realidad enferma que crean que crean una realidad negativa tóxica de baja vibración de cosas que no me agradan y no hay tal cosa hay que entender que no hay tal cosa como porque allí porque todo lo que sucede afuera no existe el afuera todo existe como pensamientos en mi mente como una proyección de lo que yo llevo mi realidad no es más que una proyección de lo que estoy yo teniendo en mi interior de lo que estoy vibrando entonces mis problemas son memorias repitiéndose en mi subconsciente mis problemas no tienen nada que ver con algún con alguien con algún lugar o con alguna situación Shakespeare tan poéticamente lo describió en uno de sus sonetos como son gemidos que se quejan de antemano pero es una forma automática de decir hey hola aquí entonces cuando experimento memorias y repito problemas tengo una elección si yo estoy experimentando algo en forma constante son mensajes constantes que me están diciendo presta atención a esto ¿no? entonces sánalo porque traes alguna memoria este dentro de ti que origina todo esto ¿no? entonces si yo estoy comprometido conmigo mismo lo puedo elevar a petición una petición a la divinidad para liberarlos a través de la transmutación restaurando así mi mente para su estado original de cero o de vacío como les estaba comentando y entonces esta memoria queda liberada y queda este estado de vacío pleno y puro para llenarlo con puro amor ¿no? entonces cuando soy libre de memorias soy mi propia divinidad me convierto en este en este dios que es capaz de manifestar y realmente como la divinidad me creo y me siento en su exacto parecido ¿no? y me conecto con el yo soy realmente que hay en mí que hay en cada uno de nosotros cuando mi subconsciente está en estado de cero es eterno es ilimitado es infinito es inmortal realmente entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando las memorias mandan se queda atorado con el tiempo tanto lugares como problemas como incertidumbres pensamientos y situaciones de caos luchando e ingeniándoselas tratando de manejar y de llevar una vida adelante como buenamente se pueda entonces al permitir que las memorias dominen entrego la claridad de mi mente y entrego mi alineación con la divinidad a todo lo que me está sucediendo de forma constante si no hay alineación no hay inspiración ¿eh? y entonces sin inspiración no hay propósito en mi vida voy a a sobrevivir no a vivir porque vivir significa vivir en plenitud vivir inspirado que es vivir conectado con el espíritu vivir en dicha vivir plenamente entonces realmente cuando tú estás en esa en esa situación y estás alineado cuanto más limpias en ti toda esa basura interna que traemos ¿eh? estás sanando estás liberando evitas la cualquier posibilidad de tener enfermedades de tener cualquier situación ¿no? entonces realmente esta historia esta situación con el doctor Len que es este hawaiano que dio a conocer esta situación y cómo esta técnica funcionaba y cómo todos somos responsables de lo que sucede de lo que nos sucede y de por qué nos llegan ciertas personas o ciertas circunstancias a nuestras vidas fue a través del trabajo que hizo en el Hawaii State Hospital durante tres años este era en este pabellón donde lo contrataron mantenían a los criminales mentalmente insanos y era sumamente peligroso ¿no? los psicólogos y el personal abandonaban en menos de un mes el personal faltaba todo el tiempo ¿no? o renunciaba entonces realmente el ambiente era muy hostil muy muy difícil y y había muchos miles de personas este en estamos hablando de cerca de cuatro mil personas enfermas enfermas ¿no? entonces el doctor le pidieron trabajar y él cuenta que jamás vio a los pacientes él se encerraba en un cuarto durante ocho horas al día este con los legajos con todos los este con todos los informes médicos de cada uno y se la pasaba repitiendo lo siento te amo lo siento te amo con cada una de las personas este y demás al poco tiempo empezó a ceder este el personal empezó empezó a generarse ya una mayor este situación donde la rotación de personal dejó de existir y poco a poco los pacientes empezaron a curarse cuatro años después el hospital este este pabellón del hospital estaba totalmente cerrado y todos los enfermos estaban sanados y puestos en libertad totalmente entonces esto generó un cambio total de paradigma no porque realmente la pregunta es ¿qué hizo este hombre para causar en esas personas semejante cambio y entonces la respuesta de él fue muy simple tan simple que verdaderamente nos podemos quedar atónitos y entonces simplemente decía simplemente limpiaba la parte de mí que compartía con ellos y entonces la respuesta es así como o sea qué onda no y entonces él explica que la responsabilidad total el lo que significa verdaderamente hacerse responsable al cien por ciento de tu vida responsabilidad que es la habilidad para responder a tu propia vida y hacerse cien por ciento responsable de ello quiere decir exactamente esto eres responsable de todo lo que ocurre en tu vida simplemente por estar formando parte de tu vida absolutamente de todo es decir si está en tu vida es tu responsabilidad en un sentido literal el mundo entero que ves es tu creación esto está difícil de digerir está cañón realmente y sin embargo es así ser el responsable de lo que digo o hago es una cosa y ser responsable de lo que todo el mundo entero adentro de mi vida dice o hace es muy diferente entonces realmente esto causa gran conmoción y esto no nos tiene para nada acostumbrados este a nosotros que nos sentimos este en que aquellos los culpables los gobernantes aquellos roban aquellos hacen aquellos entonces hay que mirar hacia adentro porque esto es tomar responsabilidad esto implica que yo soy responsable de eso que mi realidad se está creando y gestando primero dentro de mí entonces la verdad es esta si usted toma responsabilidad completa por su vida entonces todo lo que vea escuche saboree toque o de cualquier forma entre en su experiencia de vida es su responsabilidad solo porque está en su vida y está ahí para que usted lo sane eso quiere decir que efectivamente los terroristas el presidente la economía cualquier cosa o situación que usted experimente y no le guste fíjate bien lo que te voy a decir cualquier cosa que experimente si no te guste está ahí para que tú lo sanes porque está dentro de ti y está dentro de ti de manera tóxica entonces necesita ser transmutado necesita ser sanado y liberado por eso es muy importante que ahorita más que nunca lo hagamos ello o sea esa realidad no existe por así decirlo excepto como tú como proyecciones desde nuestro interior entonces por eso necesitamos limpiar barrer transmutar el problema no está en ellos está en nosotros entonces para cambiarlos para modificar eso que estoy viendo y que no me gusta tengo que cambiar en mí y sé que esto puede ser difícil de comprender y a veces te costará volver a ver este video varias veces porque ahorita voy a dejar algunas formas para trabajar y liberar todo este tipo de sentimientos algunas fórmulas muy muy productivas pero primero me interesaba mucho que pudieras digerir perfectamente el cómo funciona el hoponopono y que tomaras conciencia de tu responsabilidad en este asunto ¿no? entonces es mucho más fácil para los seres humanos buscar culpables que tomar responsabilidad es más si yo me peleo con mi hija la culpable busco que sea ella en lugar de tomar responsabilidad porque en algún momento a lo mejor este yo genere esa situación o si me sucede con mi pareja o si me sucede con mi jefe ¿eh? entonces todo eso es algo que yo he gestado primero en mi interior entonces cuando cuando comienzas a a darte cuenta de que sanarte a ti mismo con hoponopono significa realmente amarte a ti mismo esto wow entonces cuando cuando te amas a ti mismo eres completamente libre porque sanas liberas y entonces puedes llenar tu vida verdaderamente de cosas hermosas ¿no? si si tú quieres también curar a alguien porque tú lo ves así este enfermo o dañado o incluso si es un criminal este y un enfermo mentalmente lo tienes que hacer sanándote a ti mismo entonces muchas veces me dicen oremos por esto ora por mi mamá y yo siempre digo trabaja el hoponopono porque cuando tú trabajas el hoponopono en ti estás ayudando a sanar y a mejorar a tu mamá porque tú la ves así entonces cuando tú te ocupas de sanarte a ti mismo y a través de lo siento te amo repetidas veces de esa forma estás eliminando toda la basura y amándote más estás sanando esas memorias en ti que ya no se van a pasar este a somatizar en tu cuerpo físico ya no van a somatizarse ni a través de dolores ni a través de de molestias físicas ni nada van a quedar transmutadas van a quedar liberadas y verdaderamente vas a sanar muchísimas cosas ¿no? entonces es como si fueras este y como si entiende que todo es un espejo ¿eh? en todo lo que sucede a tu alrededor es un espejo entonces todo lo que estás viendo te está espejeando para que tú sanes ¿eh? entonces realmente el proceso de sanación no se puede hacer mediante un acto consciente un acto mental se tiene que hacer justamente sin expectativas en los resultados de ningún tipo no tengamos ninguna expectativa de de cómo se va a producir esa sanación simplemente ten la certeza y la fe de que se va a dar ¿eh? y de que estás liberando estás sanando y transmutando entonces cuando tú tengas alguna situación en el momento en que tú notes dentro de ti algo incómodo que pasa dentro de ti claro para esto tienes que auto observarte en relación a una persona a un lugar a un acontecimiento alguna cosa a cualquier cosa que te mueva en tu interior inicia este proceso de limpieza y nada más tienes que decir divinidad limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema ¿eh? lo siento perdóname te amo gracias ¿eh? o puedes usar dos palabras o puedes usar las cuatro como tú quieras o si hay algo en mí sucediendo que esté haciendo vivir a las personas de un determinado modo yo quiero liberar esas cosas lo siento te amo ¿eh? que me está ocasionando este malestar entonces las personas recuerda solo aparecen en nuestras vidas para mostrarnos si estamos dentro o fuera del camino con nuestra propia vida entonces la mayor parte del tiempo no sabemos si lo estamos o no por eso necesitamos estar limpiando constantemente entonces cuando una situación llega a tu vida pues no sé por qué estoy viviendo esto pero si tengo un problema común con estas personas me gustaría repararlo lo siento perdóname te amo gracias ¿eh? cuando tengo miedo una situación que me genera miedo divinidad sana dentro de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas perdón que están ocasionando este miedo lo siento perdóname gracias te amo si tengo una situación este de falta de dinero de falta de abundancia ¿eh? divinidad sana dentro de de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionando esta escasez lo siento perdóname gracias te amo eh si yo siento incomodidad ante una persona divinidad esta sensación que tengo hacia esta persona esta ira eh que surge o esta rabia que que me surge eh o esta este coraje ¿eh? sana las memorias dolorosas que provocan esta ira en mí lo siento perdóname te amo gracias ¿eh? entonces hay que actuar con responsabilidad absoluta ¿eh? de tal forma eh que tanto la mente consciente como la mente subconsciente como la mente supraconsciente junto con la divinidad sanen transmuten liberen y limpien esta situación bueno eh yo espero que este tema les sea de gran ayuda de gran apoyo para que verdaderamente toda eh energía o toda situación sea transmutada y liberada eh de su ser yo realmente creo que este es un momento donde eh estamos en una situación eh y en un momento de vida y con un portal energético tenemos muchos seres de luz apoyándonos en estos momentos para renacer para verdaderamente eh quedarnos en ese estado de vacío plenos limpios amorosos y realmente empezar un año que es fantástico que tiene muchas oportunidades para todos nosotros y que verdaderamente eh este año sea el año que se manifieste en todos nuestros sueños todos nuestros ideales eh y se cumpla todo pero para que todo esto suceda tengo que terminar de limpiar conmigo todo lo que quede de resentimientos de enojo de culpa de malestar de cualquier feo sentimiento todo eso lo tengo que limpiar entonces es muy importante que yo observe que estoy viendo a mi alrededor porque aquello que estoy viendo a mi alrededor me está mostrando como espejo cuáles son esas memorias dolorosas esas ideas erróneas todavía que yo necesito sanar entonces esta técnica es muy sencilla y si tú al cabo del día la repites y estás repitiendo estas cuatro palabras mágicas muchas veces vas a encontrar que verdaderamente empiezas a elevarte y empiezas a sentirte muchísimo mejor y empiezas a sanar también cualquier tipo de dolor este de situación que estés viviendo en tu vida son fáciles lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname te amo gracias el orden no importa si dices a veces dos si dices una o si dices las cuatro úsalas como tú quieras pero úsalas te mando un abrazo te colmo de bendiciones tu amiga Nieves siempre contigo un abrazo de alma a alma comparte este video con todos tus amigos en tus muros gracias a los que están compartiendo y mi amor infinito para todos los amo bendiciones en cascada bye hasta pronto y y Gracias por ver el video.